El hombre como ser cuantitativamente moral. El hombre como personalidad. El hombre como sujeto del deseo. Una persona que hace lo posible sin importar las consecuencias para lograr lo que quiere. Por ejemplo, el sujeto muestra cierto interés por un objeto. El querer como posibilidad. Aquí podemos poner de ejemplo cuando quieres comprar algo, pero al llegar a la tienda miras otra cosa que te parece más atractiva y terminas comprando algo diferente a lo que tú ibas a comprar primeramente. Importancia de la insurjetividad en la constitución del sujeto ético. Aquí podemos poner de ejemplo cuando están un grupo de amigos conversando y otro conviviendo. Moralidad como realidad estructurante del humano. Como por ejemplo, cuidando su hijo y una bestia con su cría. Moral como estructura y moral como contenido. Aquí podemos dar como ejemplo cuando una persona opta por ser homosexual. La desmoralización humana. Aquí podemos poner como ejemplo a un asesinato. Aspectos constitutivos de la personalidad moral. Aquí podemos poner como ejemplo sus costumbres, su aspecto físico, entre otros. Libertad y responsabilidad moral. Aquí podemos poner como ejemplo una persona con sus amistades pero no exhibiéndose a sí mismo.